Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo micro de lectura en línea en este 2023 que hacemos junto a Popurri. Este micro que intenta pensar o dar herramientas en relación a la tecnología y los libros, te quiero recomendar una aplicación para chicos y chicas. ¿Por qué pensamos que la lectura tiene que ser una obligación? Y eso está muy relacionado a la infancia. Tenés que leer, pero el adulto o la adulta no lee. Entonces, ¿por qué no pensar en la literatura y en los libros y en las historias como una forma de juego? Si el niño o la niña está con las aplicaciones, está con el celular, hoy te quiero recomendar una aplicación que se llama Historias para armar. Está recomendado más o menos para chicos y chicas entre 8 y 11 años. Es una aplicación en la que van a poder crear sus propias historias. Es decir, que tienen los cuadros de texto para que ellos escriban. También tienen la posibilidad de incorporar imágenes y videos. Es decir, que es una propuesta súper dinámica que también va incorporando distintos lenguajes. Eso es súper interesante. Entonces, pensar cómo acercar la lectura y la imaginación. Darle herramientas a los chicos y chicas para que puedan inventar sus propias historias. Tal vez en una familia, si hay un nene o una nena un poco más chicos, tal vez algún adulto o adulta puede ayudarlos a armar sus propias historias. Hasta se puede hacer un mini mundial para ir haciendo algún tipo de competencia entre las historias que se van narrando. Creo que hay un montón de maneras para acercar a los chicos y chicas los libros, las lecturas. Incluso puede estar incorporado con la utilización de los celulares y la tecnología. Espero que les sirva, que les guste, que lo prueben. También si están del otro lado y lo prueban y les gusta, que me lo van a saber. Intercambiemos pareceres y cualquier otra herramienta que quieran compartirme, estoy por acá. Ojalá les sirva y que todos y todas podamos tener acceso a inventar historias.